Saguán, evanguceno pulmón verde de los Montes de María, es por excelencia agrícola y ganadero. Su gente es amable, emprendedora y hospitalaria. Saguán es un hermoso valle cuna de hombres ilustres. Al oriente del casco urbano se levanta imponente el santuario de flora y fauna de los colorados. El bosque tropical seco, protegido por parques naturales nacionales. Esta reserva natural es motivo de atracción científica y turística. Aquí, en este bello municipio, se ubica en la zona central el Hotel Alcázar de Lucas, ofreciendo digna y honestamente sus servicios. El Hotel Alcázar de Lucas crece paralelo al desarrollo y progreso de la comunidad, complaciendo a sus visitantes con la mejor estancia y confort. Habitaciones sencillas, dobles y triples, dotadas con aire acondicionado, televisión satelital y agua permanente. Además, el hotel está equipado con dos salas. Una de eventos con capacidad para 60 personas y una de juntas con capacidad para 30 personas. Cuenta además con una singular azotea, donde se puede apreciar la bellísima panorámica del municipio, apta para respirar aire puro y extasiarse con las montañas que rodean a San Juan. Sobresaliendo el espeso bosque seco, santuario de flora y fauna de los colorados, hábitat del mono colorado, el jaguar y una gran variedad de aves migratorias, entre otras especies vivientes propias del parque natural. Desde la terraza, la negra cacha del hotel, hay motivos para inspirarse con los atardeceres y amaneceres, creando cantos y poesías. Definitivamente la azotea está hecha para el idilio, la tertulia o el reflexionar filosófico. Ánimo a visitar el Hotel Alcázar de Lucas. ¡Gracias!